Ahora nos acompañan las expertas en temas de educación, Josefina Vigil y Melba Castillo, para analizar el estado de la educación en Nicaragua, principalmente tras la polémica desatada por el anuncio de la UNAM de eliminar los exámenes de admisión en al menos 24 de sus carreras. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Me gustaría conocer cuál es la posición de ustedes, cómo miran el hecho de que la UNAM haya anunciado la eliminación de los exámenes de admisión para acceder a estas 24 carreras. Para nosotros es una medida completamente inadecuada, no se puede tapar el sol con un dedo ni se puede hacer politiquería con un problema muy serio como es la educación del país. Dicho lo anterior, quiero decir sí que las pruebas de admisión tampoco eran ninguna garantía de calidad. En realidad, como nosotros lo explicamos muchas veces en artículos que publicamos en los periódicos, se admitían en las universidades tantos estudiantes como cupos habían. El tema era dónde los ubicaban y luego vamos a hablar de cuál es el problema de ubicarlos en esas carreras que ahora están sin examen pero que antes de todas maneras iban quienes no pasaban el examen de admisión. El problema real que nosotros tenemos en Nicaragua es el problema de la calidad de la educación. Los estudiantes, las estudiantes cursan todos los niveles educativos y no logran construir los aprendizajes necesarios para vivir en el mundo, para su propio desarrollo, para desarrollar todas sus habilidades y también para tener una educación superior de calidad. Entonces, el problema central es un problema de calidad. El sistema educativo no está garantizando los aprendizajes fundamentales de los y las estudiantes. Ese es el problema, digamos, neurálgico central. En ese marco es una irresponsabilidad también haber quitado completamente, eliminado completamente los exámenes o lo que sucede en el resto del sistema educativo que es una política no escrita de promoción automática que tampoco resuelve el problema porque el problema sigue siendo el mismo. Los estudiantes y las estudiantes no están aprendiendo lo que necesitan. Y solo un elemento más en esto, Carlos, y es que esto está sucediendo en un momento fundamental para el desarrollo de Nicaragua, que es el momento del bono demográfico. Cuando nosotros deberíamos estar aprovechando para que los jóvenes y las jóvenes en edad de trabajar se formen lo mejor posible para que ellos puedan desarrollarse como personas y desarrollarse el país, nosotros estamos tapando el sol con un dedo y no estamos resolviendo el problema de fondo de calidad de la educación. De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta. Melba, estamos hablando aquí de carreras muy importantes, por ejemplo, matemáticas, geofísica, ingenierías ambientales, en un país que necesita esto, necesita de innovación, necesita de protección del ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje está mandando el hecho de que los estudiantes, según el vicerector Gutiérrez del UNAM, no quieran acceder a este tipo de carreras? El problema que nosotros vemos es precisamente que se está mandando una señal tremendamente negativa para la sociedad y para el país, porque estamos diciendo que estas carreras que son para la educación, que van fundamentalmente para la educación y para el ambiente, imagínate, los temas fundamentales, estamos eligiendo, abriendo las puertas para que cualquier estudiante, independientemente de sus credenciales, vaya entre esas carreras. ¿Y eso qué significa? Que esos muchachos y esas muchachas van después a enseñar. Por ejemplo, son gente que no sabe leer, que no le interesa leer, que no le interesan las matemáticas y sin embargo van a tener que enseñar matemáticas. Entonces, ¿con qué calidad vamos a enseñar matemáticas? Muchachos que no tienen las competencias para hacerlo. Entonces, estamos desde hace rato, si no, esto no viene de ahora, esto viene desde hace rato que venimos bajando las exigencias para estas carreras porque son carreras poco demandadas. ¿Y por qué son carreras poco demandadas? Porque no se les da el reconocimiento ni social ni económico que esas carreras necesitan, o sea, que es todo lo que refleja la bajísima prioridad que tiene la educación en este país. Es decir, los maestros, un profesor de secundaria, por ejemplo, lo que recibe adicional que un maestro de primaria que no ha cursado los cinco años de una carrera son 100, 200 Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Que nadie quiere estudiar esas carreras. Es lógico, si un muchacho tiene las competencias para estudiar otra carrera, pues va a otra carrera donde va a ganar más. Una carrera de medicina o una carrera inclusive de abogados que van a ganar más que dando clases de matemáticas. Entonces, ellos van, aquellas carreras les abren la puerta y después, ¿qué tenemos? Tenemos que, tanto en las escuelas como en la secundaria, maestros que no saben enseñar. Porque no aprendieron lo básico en su formación de secundaria o de primaria y tampoco van a aprender lo básico en la universidad. Entonces, realmente lo que estamos es contribuyendo todavía más al fracaso de la educación. A lo que decía Josefina, una educación de pésima calidad, donde los estudiantes no son capaces de desarrollar ni su potencial ni alcanzar las competencias que se necesitan para el siglo que estamos viviendo. Imagínate que son todas las carreras científicas, física, matemática, biología. Es decir, todo lo que forma la base de la ciencia y de la tecnología en este momento. Geofísica además en un país. Historia, geografía. En un país donde se necesita tanto la ciencia y tecnología, donde no hay inversión en investigación tecnológica, donde no hay inversión en innovación y estás eliminando las restricciones a estas carreras que podrían ser, si se les pagara bien a los profesores, por ejemplo, de estas áreas, podrían ser carreras muy demandadas. Josefina, hablemos, si se pudieran listar los principales problemas de la educación. ¿Estamos hablando de un problema de liderazgo de un Estado? ¿Estamos hablando de un problema de presupuesto? ¿A qué se está enfrentando la educación en Nicaragua? Es un problema sistémico. Yo quiero ponerte varios ejemplos. Tenemos, es decir, lo que tenemos hoy como resultado del sistema educativo nos indica que la educación en Nicaragua es un gran fracaso en la actualidad. Y como nosotros lo mencionamos en un documento que publicamos hace un mes y que está a la disposición de todo el mundo de manera virtual y también de manera física, se llama Las Siete Prioridades para la Educación en Nicaragua. Iniciamos el documento haciendo un diagnóstico histórico de los problemas de Nicaragua. Y nuestra gran conclusión es que en los últimos 50 años los problemas del sistema educativo nicaragüense son exactamente los mismos. Y hemos atacado los problemas con soluciones a medias que no los han resuelto y por tanto el problema se va haciendo cada vez mayor, cada vez más grueso. No hemos resuelto el problema del acceso. Hay un núcleo duro de la población que son exactamente los más pobres que no están accediendo al sistema educativo y que no van a acceder al sistema educativo estructurado tal como está estructurado. Es un sistema educativo pensado para el siglo XVIII, para la revolución industrial. Necesitamos repensar el sistema educativo, necesitamos repensar las modalidades y necesitamos repensar las políticas educativas. La calidad de la educación en Nicaragua, como lo estamos viendo ahorita, está por el suelo. Tenemos evidencias empíricas como las que vemos, los que damos clase en la universidad o los que damos clase en la secundaria o los que trabajamos en el mundo del trabajo, los estudiantes no están construyendo las habilidades fundamentales que son las habilidades que te permiten vivir en el mundo actual, leer comprensivamente, expresar tus ideas de manera oral y por escrito, desarrollar pensamiento crítico, pensamiento matemático, el desarrollo del pensamiento divergente, de la creatividad, el uso de métodos en el mundo de la información y la comunicación cuando estás sometido a tanta información, ¿qué haces con ella? ¿Qué método conoces vos o has formado vos? Entonces, estamos nosotros en un sistema educativo que no está construyendo los aprendizajes que se necesitan para vivir en el siglo XXI. Entonces, hay un serio problema de calidad y hay otros problemas. Pero te quiero mencionar uno también que me parece que es importante y que este problema lo releva, y es el hecho de que el sistema educativo nicaragüense tiene todavía una sola salida, la universidad. Y eso no es ni acorde con el desarrollo de Nicaragua, no es lo que Nicaragua necesita, ni tampoco es acorde con las aspiraciones de todo el mundo. El sistema educativo nicaragüense, igual que la mayoría de los sistemas educativos del mundo, tendría que tener salidas múltiples y todas son igualmente varias, porque ahí hay un elemento que tenemos que superar. En Nicaragua tenemos una idea de que lo mejor es llegar a la universidad y que lo técnico es malo. Eso no es cierto. Eso es una división que heredamos de Aristóteles y Platón, en donde el trabajo intelectual es el que valía, el trabajo físico no, pero que en el mundo actual no es así. Pero ¿por qué no se le da importancia, por ejemplo, a la educación técnica en Nicaragua? ¿Se sigue viendo como algo menor? El problema es que la sociedad valora más la educación universitaria, e inclusive en materia salarial, un estudiante que sale de la universidad tiene mucho mejor salario que un profesional que sale solamente de una educación técnica. Sin embargo, las dos son necesarias. Y a veces hacemos profesionales sin tener la base suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de un cajero de banco, por ejemplo, que te exigen que seas un licenciado, ¿para qué? No necesita ser un profesional que pasó cinco años en una universidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo los bancos? Buscando profesores de matemáticas para que le den clase a esos cajeros que no cubrieron las asignaturas básicas. Entonces, realmente estamos formando malos profesionales. Cuando podríamos formar un técnico de muy buena calidad, en menos tiempo, menos caro para el país y a lo mejor menos frustrante para él, porque no tuvo que pasar cinco años quemándose las pestañas o a lo mejor pasando fácil, ¿verdad? No importa. Pero salió con un título que le costó dinero, le costó esfuerzo, le costó una cantidad de tiempo y que no le da las competencias que él necesita para el desempeño de su puerto. Pero te voy a poner un ejemplo de eso. Y las mejores escuelas de hotelería y restaurantes del mundo no son licenciaturas, son técnicos. Y no por eso, ni son baratos, ni son fáciles, son complejísimos. Es decir, nosotros tenemos que repensar el concepto que hay en el país de las carreras técnicas porque esas las necesita un país como Nicaragua. Y no es lo que estamos ofreciendo. Y la universidad es una universidad que tiene que repensarse para este país también. Ustedes prepararon este estudio sobre las prioridades que tenemos que asumir todo de cara a la educación para comenzar a abrir un gran debate sobre este tema. Después de esta tragedia de la que nos han planteado y de la que estamos hablando, ¿cómo podemos comenzar a solucionar este problema? ¿Cómo salimos de la tragedia? El primer tema es que nosotros necesitamos hacer un gran diálogo nacional sobre el tema educativo. La educación es demasiado importante para este país. El presente y el futuro de Nicaragua está en el desarrollo de los talentos de las personas. Todas las personas nacemos con talentos, venimos con aptitudes, pero necesitamos un proceso a través del cual nosotros podamos desarrollar esas aptitudes. Ese proceso es la educación. La educación tiene que convertirse en eso. Necesitamos hacer un gran diálogo nacional con la participación de todos los sectores. La educación no es propiedad del gobierno, es propiedad de todos nosotros. Es un derecho. Todos tenemos el derecho y el deber de opinar. Tiene que haber un diálogo en donde participe el gobierno, la empresa privada, los educadores y las educadoras, las ONG, todos los sectores de la sociedad. Y en ese diálogo nacional tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son las prioridades, porque problemas tenemos por montones, pero hay algunos problemas que desencadenan otros. Nosotros, como es lo que hicimos en este documento, estamos proponiendo siete prioridades fundamentales para la educación nicaragüense del siglo XXI. La primera de esas prioridades es lograr el acceso universal. ¿Cómo hacemos para que ese 10% más pobre de la población llegue a tener opciones educativas, que no necesariamente son la escuela como la conocemos ahora, pero de calidad, en donde se generen los aprendizajes? Porque para nosotros una educación de calidad es aquella donde se construyen los aprendizajes fundamentales. Si yo llego a la escuela y no construyo mis aprendizajes de calidad, esa escuela no es de calidad aunque sea bella y aunque haya internet. Pero si yo no logro construir esos aprendizajes y no logro aprender a leer, aprender a pensar lógicamente, no es una educación de calidad. Lo que tenemos poco tiempo, ¿el estudio está disponible? ¿La gente lo puede ver? Está disponible en esta página, en nuestra página web de CIACES. Está disponible, lo pueden bajar, lo pueden leer en línea. Si hay universidades o organizaciones que quieren el documento en físico, podemos darles algunas copias de este documento. Pero lo que nosotros hicimos fue organizar estas prioridades desde los distintos ámbitos. Incluso hacemos una propuesta de reorganización del sistema educativo nicaragüense. Nosotros no decimos que estas sean las prioridades. Lo que nosotros decimos es, necesitamos discutirlas. Si hace, aporta esto. ¿Qué opinan todos los demás? Lleguemos a un consenso. Bueno. Pero hay otras propuestas, Carlos, y creo yo que es válido señalarlas también, que otras organizaciones como Eduquemos, como el IDUCA, como el Foro Nicaragüense de Desarrollo Humano, están haciendo otras propuestas. Entonces, ¿por qué este problema no lo vemos solo nosotros? O lo estás viendo vos en este momento, o se está viendo hoy, porque la universidad decidió de pronto quitar restricciones o quitar el examen. No. El problema es sentido por todos. Por todos. Todos los empleadores se quejan de que los profesionales no les llegan con las competencias requeridas. Los profesores universitarios se quejan de la mala calidad con la que llegan los bachilleros. Los profesores de secundaria se quejan de la mala calidad con la que llegan los estudiantes de primaria. Entonces, es un problema que la sociedad lo está viendo. Y por eso es que es nuestro llamado a hacer este acuerdo, a buscar esta base de ese consenso para poder resolver el problema. Porque el gobierno solito no va a poder. O sea, por más que digan, y hay gente muy capaz ahí, pero no van a poder solo, porque la educación es demasiado importante como para que una sola instancia la resuelva. Yo una cosita más nada más te quiero decir a propósito del tema con el que iniciamos, que es la universidad. El pueblo de Nicaragua hace una inversión demasiado grande en la universidad. El 6% de todo el presupuesto nacional va a parar a las universidades. Nosotros necesitamos hacer una auditoría social de lo que estamos recibiendo por esa inversión que estamos haciendo. El pueblo de Nicaragua no merece tener una universidad de bajísima calidad como la que tenemos actualmente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Melba, Josefina, un tema súper interesante de discusión. Seguramente lo vamos a abordar en otras ediciones de esta noche.